Yo realmente por mi trabajo tengo bastantes ocupaciones y mucha responsabilidad, de una otra manera yo he ido progresando en mi trabajo, obvio, también lo que quiero hacer no solamente es estar casado con mi trabajo, por una otra razón tengo la vocación de servir y tengo muchas responsabilidades, lo que quiero hacer es una, aprovechar mi tiempo para ver cuestiones de inversión, aprovechar ese tiempo para ver cómo sería el orden lógico para empezar, o sea porque yo de todo o de una u otra cosa he ido agarrando y aprendiendo, he ido leyendo, pero no tengo así como un tema de decir bueno es que la guía empieza por esto, empieza por el otro, para no ir terminando en alguna cosa concreta, sé mucho pero lo trato de englobar a lo largo, entonces lo que quiero hacer es básicamente aprovechar ese tiempo, tiempo libre para adquirir todo ese conocimiento empezando por, bueno primero empezamos por esto, después esto, no empezar a correr antes de caminar, prácticamente es lo que yo quisiera. Esto como los pasos ¿no? Sí. Vale mira, esa pregunta es muy importante por lo siguiente, mira, el que aprende y practica aprende dos veces, pero lo que tú dices es, tiene mucha lógica en este sentido, mira, tú puedes estudiar 500 libros de educación financiera, pero si tú no comienzas un plan de ahorro, ahí es cuando uno dice, tú estás utilizando los libros para hacer pereza, porque la gente hace eso, ¿cuántos libros has leído de esto? 500, ¿qué has hecho con esto? Nada, estás haciendo pereza, estás haciendo pereza, yo les digo inmediatamente y te da igual leerte los libros que verte Rambo 4 o 500 veces, porque no estás haciendo nada, entonces yo en términos de cómo iniciar un camino, que uno vaya como atravesando etapas para ir subiendo el listón, el nivel, uno dice bueno, lo primero un plan de ahorro, un plan de ahorro, porque tener ese colchón financiero primero te permite sortear emergencias y segundo, que eso me pasó a mí, tener capital ahorrado acumulado, en algún momento se te presenta un negocio, ¿de qué? No sé, pero se te aparece así y en algún momento puede ser que ese negocio tú lo comprendes, ¿qué es comprender un negocio? Comprender un negocio es cuando uno sabe cómo sacarle dinero a eso, no estoy hablando de filosofía de los negocios, no estoy hablando en términos académicos, entender un negocio es cuando uno sabe cómo hacer dinero con eso, ¿vale? Eso es entender, ¿vale? Entonces cuando uno tiene dinero en el bolsillo, en algún momento se te aparece un negocio, porque tú atraes aquello en lo que te estás convirtiendo y cuando tú empiezas a tener dinero acumulado, eso es abundancia y el dinero empieza a llamar el dinero y se te aparecerá algo, entonces ese es como el primer paso, tú te vas educando y vas acumulando capital, ¿qué es lo que pasa? Que claro, es lo que ocurre en Silvio con Bali, ¿en Silvio con Bali qué es lo que ocurre? Se juntan las ideas con el capital y eso es lo que pasa cuando uno ahorra, cuando uno ahorra y uno se está educando, uno lo que empieza es a juntar las ideas con el capital y ahí es donde las cosas empiezan como a explotar, al final es como una cuestión de, como mágica porque uno termina tomando una decisión y uno después dice, increíble que yo haya hecho eso, porque hace un par de meses, hace un par de años, eso era impensable, pero lo que pasa es que va ocurriendo una transición imperceptible, o sea, cuando uno va haciendo la transición mental de un simple empleado a un pensamiento empresarial, eso es imperceptible, o sea, uno se va transformando en un monstruo y uno no se da cuenta, sino que en algún momento uno hace ¡pum! y uno dice, ¿qué pasó aquí? Algo pasó, que es bueno, pero tú no comprendes y es esa transición que empieza a ocurrir, entonces, ese es como el camino, en el camino se te irán presentando negocios o se te presentará la bolsa, por ejemplo a mí, yo cuando empecé a acumular capital, yo comencé a convertirme en el prestamista de la oficina, porque yo siempre mantenía con dinero, entonces yo por ejemplo yo abría la billetera y tenía mil, dos mil, tres mil dólares en el bolsillo, o pasaba algo y yo les decía, no pues, entonces me decían, Ángelo tenés 500 dólares, Ángelo tenés mil, entonces yo, claro, cuando eso empezó a volver como frecuente, yo les empecé a decir, claro, claro, no de una, pero mira, aquí está el contrato y me lo firma, el contrato de crédito, con intereses, no, no, de una yo te lo firmo, y yo me comencé a convertir en el prestamista de la oficina, pero eso ocurrió pero como imperceptible, después con el tiempo, cuando ocurrió la crisis, yo la pude aprovechar porque tenía capital, pero además tenía ideas para hacer con ese capital, ideas, entonces yo me acuerdo el día que mi jefe, mi jefe, que era el jefe de la mesa de inversiones, me dijo, cuando tú me digas, yo entro a bolsa, estoy hablando del 2008, o sea, él me dijo a mí, cuando tú digas, yo era un chaval, yo era el más joven de la oficina, pero él me dijo, cuando tú me digas, yo entro, pero con el dinero de él, y claro, cuando él me dijo eso, yo dije, llegó el momento, pero con mi dinero, pero porque tenía y yo ya sabía qué hacer, pero fíjate que yo, uno no lo piensa, o sea, las cosas no ocurren como de manera maquinada y, como te digo, como que un guía, un construido, sino que las cosas van pasando porque me estoy educando, estoy acumulando capital y empiezan a pasar cosas, entonces yo creo que ese es como un recorrido, y al final, cuando yo decido renunciar, yo llevaba dos años sin cobrar el sueldo, es decir, a mí la oficina me consignaba el salario, pero yo no lo cobraba, es decir, eso se acumulaba en la cuenta de nómina, porque yo ya vivía de los negocios, pero cuando yo tomé la decisión de renunciar, porque me ocurrió algo con el dueño del empresa, que yo lo he contado en algunos videos, que yo llevaba de viaje para Europa y él me dijo, si te vas, te echo, yo le dije, échame, pero ya, porque yo me voy, claro, ese nivel de, de, como te digo, como que tú estás envalentonado, eso te lo da el dinero, porque cuando uno no tiene dinero, uno lo que tiene es miedo, cuando tú no tienes dinero, lo que tienes es miedo, porque no tienes dinero, no tienes en qué caerte muerto, entonces tu jefe controla tu vida, cuando él me dijo, si tú te vas de viaje, te echo, échame, pero ya, porque me voy, yo tenía pasta, lo que pasa era que yo no era consciente de que tenía dinero, ya después de que salí de esa reunión y el otro dueño de la empresa me dice, porque él estaba allí, me dice, ¿cómo fuiste capaz de contestarle al doctor Leibasi? Y yo después, en Europa, me acuerdo que fue en Viena, yo pensé, claro, es que yo ya tengo pasta, por eso yo le contesté a ese señor así, si no, no hubiera sido capaz, entonces cuando tú no tienes dinero, tienes miedo, por eso es tan importante ahorrar, por eso es tan importante hacer negocios, llevaba dos años haciendo negocios, y esos negocios hace años, dos años, habían reemplazado el salario, sino que yo no era consciente de eso, y por eso tomé la decisión, fue dos años después, cuando yo dije, bueno, ya estoy, yo estoy listo, entonces ese debe ser como esta, ojo, yo aquí estoy contando una cuestión, que ocurrió en 10 años, en 5 minutos, entonces no quiero que parezca algo mágico, ni que la clave del éxito es, pues no, hubo mucha mierda de por medio, pero mucha, no fue rápido, pero sí fue como, esas fueron como las etapas que a mí me resultaron, pero cosas básicas, ahorrar, y a partir de allí empiezan a ocurrir otras cosas, ¿vale? Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado, si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias!